Esta rojita, ay, licurita Estás a punto caramelito como para saborear Estás hermosa como una flor y preciosa cual cubir Estás a punto caramelito como para saborear Como quisiera yo ser para ti todo el encanto de tu amor Para besar tu boquita de miel y gustarle tu querer Como quisiera yo ser para ti todo el encanto de tu amor Para besar tu boquita de miel y gustarle tu querer Bueno, con sabor a miel Otra, Miguel Estás rojita como una avanzadita Música Y ahora vamos La la ira 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 la la ira la ira la ira la ira la ira la ira la la ira 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 la Para besar tu boquita de miel y gustar de tu querer Como quisiera yo ser para ti, todo el encanto de tu amor Para besar tu boquita de miel y gustar de tu querer ¡Alea! ¡Otra vez, otra vez! ¡Alea! 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 ¡Alea!